¡Suscríbete al canal! Hola, yo soy Noelia Dura Balaguer, estudiante y soy de primaria y este año tengo el orgullo de poder representar al nuevo pueblo como fallera mayor infantil de Benaguasil. Soy María Faro Fuertes Martínez y este año tengo el orgullo de ser la fallera mayor de Benaguasil. Y ahora mismo estoy trabajando y mis aficiones son el ball y ahora mismo el chiquete. Las mejores aficiones son las fallas, porque me gusta mucho, e ir a los playbacks de la presentación, a las paellas, porque me pasa muy bien. Estoy estudiando física en la Universidad de Valencia y entre las mejores aficiones están llegir, las compras y, por supuesto, las fallas. Soy fallera de la comisión Falla Cervantes desde toda la vida. Soy fallera de la falla Carrer de Gíria desde que vaig náixer. Pues soy desde hace 33 años de la misma falla del Picaor. Me voy a presentar al càrrec de fallera mayor de Benaguasil porque me encantan las fallas, para mí son una forma de vida y, además, me gusta mucho vestirme de valenciana. Me voy a presentar a este càrrec porque me hacía mucha ilusión. Pues me presentí al càrrec porque me tira mucho ser fallera y si quiero que las cosas se facen como a mí me gusta y tengo que dejarme desde dentro. Entonces agarré el càrrec porque veía que estaba preparado para hacerlo. Y la verdad es que como me gustan tant las fallas, me presentí y así estoy. Es lo máximo para una fallera de Benaguasil el poder representar al tu pueblo. Es lo que más me gustan son los días del premio, la emoción que hay, la lluita, la intriga de qué te va a tocar. Los actos que más me gustan yo creo que son la presentación y la crida porque es el momento en el que comienza todo. A mí me gustan todos los actos pero si tengo que destacar uno sería la planta porque es cuando se comienza toda la fiesta. La semana fallera que siempre es muy intensa y así en Benaguasil la vivimos muy a tope. La frena, por el motivo y lo vistoso que es. Realmente es lo que más me gusta. Estos meses están siguiendo a todo menos aburridos. Y sobre todo ahora que se acosten fallas que estamos vestiendo todos los hijos de semana para ir a las presentaciones de las fallas y a parte de los actos que tenemos como falleres mayores del pueblo. Agotados. Mucha trabajo pero con ganas. Estos meses están siguiendo muy emocionados y me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Así que muy intensos pero muy emocionados. A mí me está agradando mucho la experiencia. Las fallas de Benaguasil son una forma de vida. Así el que más o el que menos te relaciona con alguna falla. Para mí las fallas de Benaguasil son muy emocionantes porque estás en la teva gente y estás tirando petardos, menjando paella y todo. Y a mí me agrada mucho las fallas. Si te digo la verdad, yo nunca en la fiesta me he quedado. Yo solo soy que a la hora de la feina y a partir de la una a las dos ya estoy chitando. O sea que yo a la hora de la feina y a las fallas es solo lo que es exacto. Yo creo que somos el pueblo más fallero de todo el mundo porque va a ser un pueblo tan chico que tenemos 10 comisiones y si no eres de alguna falla seguro que algún familiar, algún amigo lo es. Así que a Simenaguasil se viven muy intensamente las fallas. Pues yo haría una crida a todo el mundo que venga a ver los fallas de Benaguasil que una vez entren y vejen los fallas no podrán ni ir más de así. La verdad. Anima a la gente que venga a Benaguasil en fallas porque es un pueblo muy fallero y hay un ambiente muy bueno. Venga todos a Benaguasil. Os convido a todos a que venga a Benaguasil porque es un pueblo muy fallero como he dicho abans y no os arrepentireu de veridad porque así hay mucha fiesta, es monumentos, tenemos mucho nivel y os agradará mucho. Así que todo el mundo que venga, que tenga la oportunidad, que se acoste a Benaguasil en la semana de fallas y que no os arrepentirá.